Solo me encontraba Triste y sin amor De un momento a otro Se despertó mi gran pasión Llegaste a mi vida Como un ciclón Casi que me arrasas Paralizaste mi corazón Nunca creí que esto fuera así Menos que algún día me pasara a mí Desesperado me encuentro yo Eres tú la dueña de mi corazón Nunca creí que esto fuera así Menos que algún día me pasara a mí Desesperado me encuentro hoy Eres tú la dueña de mi corazón Amor intermitente De eso no quiero yo Sufre y va dejando Un gran vacío en cada corazón Yo lo juro y digo Por mi gran honor Que no vuelvo a caer A la ligera con un nuevo amor Nunca creí que esto fuera así Menos que algún día me pasara a mí Desesperado me encuentro yo Eres tú la dueña de mi corazón Nunca creí que esto fuera así Menos que algún día me pasara a mí Desesperado me encuentro hoy Eres tú la dueña de mi corazón